Muchachos, estoy filmando con el celular, la calidad no va a ser para nada buena, pero es lo que hay, es lo que hay es... Ah, está, bueno, esta es la segunda parte, estoy en el trabajo, me tomo un ratito del almuerzo para poder hacer el video, con lo cual sepan disculpar, les dije las 12, son 12 y 23, recién me puedo sentar a comer algo, así que lo voy a filmar con el celular, así lo subo y cumplimos para el ganador de la camisa. Hay 345 comentarios, vamos a copiar esto, copiar, vamos a ir a este programita para hacer el sorteo, veamos, a ver, 345 dijimos que había, 345, únicos son 318. Vamos por acá, a ver qué dice Leonardo DiCaprio, sí, Nico López de La Plata. Bueno Nico, te ganaste una camisa, ahora vamos a tomarte, a contactarte, cuando debajo de este video que veas, que ganaste vos, ponenos un mail a mdqteam.com, diciéndonos por favor tu dirección y te lo vamos a enviar. Bueno gente, un abrazo grande, nos vemos en otro sorteo así de sorpresa para los suscriptores fieles.